La Secretaría de Cultura Es muy importante y a la vez vanguardista Lo que yo te puedo decir es que es muy importante y es un avance que nosotros venimos logrando y claro por supuesto valoramos que las autoridades ya reconozcan nuestras capacidades artísticas y esto tiene que ver con este logo que se viene realizando el día de hoy Gracias por ver el video